Seguimos señoras y señores conociendo la gastronomía que tiene el patio de comidas aquí en el mercado municipal de Puerto López. Ahora nos encontramos con un delicioso plato aquí, una sopa de... ¿Perdón? Biche de langosta. Es un biche de langosta, como usted lo puede apreciar, con los ingredientes que llaman la atención del cliente, sabroso, nutritivo, sin duda, apetitoso, ya los provocan. ¿El nombre suyo es señora? Rook Flores. ¿Cómo se llama su local aquí? Comedor Los Hermanos. Comedor Los Hermanos. ¿Cuánto tiempo usted tiene trabajando aquí? Tres años. Tres años aquí ya. Tres años aquí en el mercado. Y cuéntenos la clientela, asunto de las ventas, cómo está hasta el momento. Sí, ha bajado bastante, pero sí, sí se vende cualquier cosa. La gente busca porque aquí sin duda se destaca por lo exquisito y lo fresco de los productos. Sí, sí. Ya, señora Nora, la gente que nos está viendo a través de internet en distintas partes del mundo, ahora tenemos esta gran herramienta de internet que nos permite ir más allá de nuestras fronteras. Haga la invitación, la gente que viene a Puerto López a disfrutar de los recursos naturales, de las ballenas, que también tenemos aquí la parte de la gastronomía, ¿no? Haga esa invitación. Bueno, invitamos a Comedor Los Hermanos, Mercado Municipal, que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía que vendemos aquí en el mercado. Comedor Los Hermanos. ¿Alguien se quiere servir tanto el biche como el arroz? ¿Cuánto cuesta esto? Dos cincuenta, dos setenta y cinco. Dos cincuenta, dos setenta y cinco. No es caro una situación. Imagínense un biche de langosta y un arroz con camotillo. ¿Qué más tiene? Camarón. ¿Le puede poner camarón también? Claro, se puede hacer camarón, pescado apanado, carne, pollo, que hay de todo un poquito. Le agradecemos mucho por su atención. Puerto López y su gastronomía también es apetecido acá en el mercado municipal, en su patio de comidas. Con imágenes de don Silvio Homero, informo para ustedes. Don Niki Jigen.